Gracias por ver el video 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 Entrega de placas para el personal de este cuerpo jubilado en el presente año, por parte del excelentísimo señor don Francisco de la Torre Prado. Juan del Pino Rivera. José Heredia Moraga. Constantino Lorencio Ortiz. Francisco Moreno Ruiz. Diego Pérez Pinazo. Diego Pérez Pinazo. Félix González García. Francisco Pulido Toledo. Rafael Rosales González. Cristóbal Ternero Ruiz. José González Galvez. Elías Paredes Fernández. Y José Corpas Román. La metopa policial la entregarán sus dos hijos, miembros de este cuerpo de policía. Gracias. 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 Entrega de diplomas por felicitaciones de pleno por parte del excelentísimo señor don Francisco de la Torre Prado a los policía. A los policías que a continuación se relacionan por la eficaz labor profesional. Cabo don Juan Miguel Martín Jiménez. policía Don Raúl Romero Rodríguez. policía Don Raúl Romero Rodríguez. policía Don Juan Retamar Reyes. policía Don Sergio Manuel Jiménez Santiago. policía Don Raúl Romero Rodríguez. policía Don Rafael Martín Alaya. policía Don Raúl Romero Rodríguez. policía Don Raúl Romero Rodríguez. policía Don Eduardo García Vianes y don Alejandro Atienza Fuertes. Entrega de plata al grupo más destacado en el presente año por el número de servicios realizados. Grupo de Distrito Este. Recoge el sargento don José Puerta Oliva. Entrega el ilustrísimo señor don Antonio Jesús Cordero Fernández. Entrega de plata al grupo TEDAX del Cuerpo Nacional de Policía en reconocimiento a su labor durante el presente año. Entrega el inspector jefe de policía local don Pascual Sánchez Baipi. Entrega de trofeos a la disciplina de tiro policía. Tiro individual. Primer clasificado policía local don Francisco Rodríguez Berrotal. Entrega el ilustrísimo señor don Francisco de la Torre Política. Segundo clasificado policía local don Javier Tejero Aranda. Entrega el ilustrísimo señor don Antonio Jesús Cordero Fernández. Tiro por equipos. Campeón policía local. Recoge policía local don Juan José Ríos Calderón. Entrega el excelentísimo señor don Francisco de la Torre Política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!